y estamos aquí en Medellín y esta es la selección Valle de Barroces John Cruz John Erwin Trago Cristian Palacio Mario Huila César Hurtado Jonathan Brown Juan Camilo Murillo Bueno, gracias a Dios el equipo ha encontrado un buen camino en estos dos primeros encuentros con mucha fuerza y dedicación mañana tenemos el partido final de la clasificación y esperamos tener la misma intensidad de juego para poder llegar a la gran final que es lo que queremos Vamos a ganar, vamos a meterla toda es muy importante ganar el próximo partido para clasificar y tener confianza para así llegar a la final y poder ganar el título Con toda la sabrosura del mal ¡Vamos a la terminal!